que pasa gente bienvenidos a cool life a una nueva guía de campeones como estáis viendo yo voy a traer a queen este campeón que salió hace apenas unas horas la verdad la he estado utilizando y me ha gustado bastante hay unas cosas que no terminan de convencerme pero lo vamos a ir hablando a medida que pase esta hiper guía express guía la voy a llevar vamos a hablar de primero de las skills pasiva es acosar valor marca a nuestros enemigos esto lo hace al azar como podemos ver lo hará durante cuatro segundos y medio y el primer ataque básico contra un enemigo marcado infligirá daño físico adicional decir antes que la última te te transforma en un pajaraco loco así muy grande y tus habilidades sufren un pequeño cambio aquí a la izquierda tenéis la habilidad pulsada en la que estamos hablando empezamos como siempre con la q la q es asalto cegador valor vuela en línea recta y con el primer enemigo que se encuentre golpeará a todos los enemigos cercanos al que ha golpeado infligirá daño físico y los cegará durante un segundo y medio como sería la q de timo no lo de cegar significa que no puedes utilizar ataques básicos durante un segundo y medio vale si estamos en la ultimate como valor realizará este mismo ataque pero no se lanzará a ningún lado se estaría muy roto eso no la w es sentidos agudizados tiene una pasiva y una activa la pasiva atacar un objetivo marcado aumenta la velocidad de ataque de queen durante tres segundos y la activa valor revela una amplia zona durante dos segundos se pueden ver arbustos y detrás de muros y demás pero lo único que no se puede ver es los wards y también serían los enemigos invisibles luego si estamos como valor obtiene velocidad de ataque y es brutal lo que tiene en la primera creo que el primer nivel es 40 luego 50 60 y demás es brutal en la velocidad de ataque que coge el pajarraco hablamos de la e acoso y derribo queen se lanza contra un enemigo le hace daño físico y lo ralentiza este efecto va disminuyendo con el paso de los segundos además cuando golpea al enemigo volverá hacia atrás a su rango máximo y lo bueno es que marcará el objetivo vale esto quiere decir lo vamos a ver que se lanzará contra él le hará el daño lo marcará y se volverá para atrás hasta su rango máximo para poder dispararle un plan un ataque básico que como está marcado le hará más daño no este sería el río de la e o sea si estamos como valor esta habilidad es como la q realiza el ataque pero no saltará ni lo marcará al objetivo es obvio porque es un pájaro si tu pájaro hacía algo y tú te transformas en pájaro no lo vas a hacer la r en equipo queen y valor se fusionan y se convierte en un pájaro gigante tienen dos lanzamientos el primero como ya he dicho antes se convierte en un pájaro durante 20 segundos pega cuerpo a cuerpo y vuela por encima de los unidades así evita la colisión con unidades obtiene un 80% de velocidad de movimiento que se reduce al paso de los segundos hasta un máximo de un mínimo de 20 por ciento el segundo lanzamiento queen vuelve y realiza un ataque en área que causa daño físico quitará más o menos dependiendo de la vida que tenga el enemigo si después de 20 segundos no se activa estabilidad no se vuelve a activar lo hará automáticamente vamos a hablar de la maximización de las skills he estado estudiando un poquillo y demás y vamos a maximizar la q porque ya que nos dará daño en área nos bajará el cd y aparte cerrar a los enemigos en área también sabes luego la w cuando seamos pájaro nos darán muchísima velocidad de ataque y a queen también le va a dar una bonificación de velocidad de ataque al golpear un enemigo marcado que viene muy bien y por último la e ya que con marcar y que haga la habilidad esa de en plan de salta para arriba y para abajo nos vale no y al final de la partida nos dará un buen daño extra y bueno dando prioridad siempre a la r como como siempre no hablemos de las maestrías 21 ataque 9 en defensa estoy probando varias maestrías combinaciones y demás pero las que uso con drape me va muy me funciona muy bien no he probado ponerle algo más de defensa en plan mitad y mitad pero esto es lo que a mí me gustó y lo que me gusta de momento sabes a mejor cambio de opinión más adelante en runas pues como todo ad carry vamos a poner marcas ad sellos de armadura glifos de resistencia mágica plana ya que porque hay muchos ad carries que la golpea muy fuerte en plan ad y en sus ultis por ejemplo muchos support te pegan la de dios así que vamos a ponerlo resistencia mágica plana y quintas de ad en la build vamos a empezar con botas y tres pociones hay muchísimas más combinaciones pero es la que yo recomiendo porque luego vamos a rusear en el learly dos espadas de doran vale en el primer recal siempre aconsejo que el primer recal que hagamos sobre el level 6 o level 7 que tengamos alguna kill o si no tenemos alguna kill que nos dé para comprar dos espadas de doran vale en el mid game vamos a comprarnos la bota berserker que nos dará velocidad de ataque la sanguinaria y el static que nos dará también pues críticos y demás que lo tienen muy bien con este campeón y en el late game por nos compraremos la cuchilla negra el filo o la warmov el orden da igual si queremos meter más filo si queremos penetrar más a madura cuchilla y si queremos aguantar más warmov me encanta rusear la warmov porque es una campeona un poco un poquito débil no y también la warmov que está rota aunque la han bajado ahora recientemente la han bajado de 1.5 a 1 de la relacionación de vida pero la verdad que sigue estando un poquillo roto espero que os haya gustado esta guía un poco express así para que os veáis como es el campeón y demás y si tenéis el valor nunca mejor dicho compraronla y demás si os ha gustado pues le ponéis un like y cualquier duda me la comentáis y si no tenéis ninguna duda porque me comentáis también que más da yo creo que me comenté yo quiero saber lo que opináis y toda la mierda que queráis me la ponéis en el comentario como que da igual lo que pongáis hola qué tal o hola qué hace me lo ponéis me lo ponéis da igual no lo voy a borrar vale espero que os haya gustado y nos vemos mañana en otro vídeo hasta la próxima